Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a recuperar el revólver de Maika Hay que decir que este revólver se recupera después de habernos pasado el juego Por lo tanto, si no os queréis tragar ningún spoiler, porque ahora vais a ver un spoiler importante Pues esperad a pasaros el juego para poder ver cómo se recupera esta arma Para los que os habéis quedado, obviamente tenemos que ir al sitio, ya sabéis aquí donde estamos El sitio donde matamos a Maika Vale, tenemos que volver a esta zona y tenemos que ir concretamente a este punto Que lo tengo marcado Iremos, no vayáis desde el camino porque dais muchas vueltas, es mejor ir desde donde estoy yo ahora Y iremos todo recto Y como os imaginaréis, el revólver se recupera del cadáver de Maika Está ahí, si no os acordáis, en las casitas esas de ahí al fondo Vamos a ir con cuidado, que no nos caigamos por el precipicio Y nada, simplemente tendremos que registrar el cadáver Y conseguiremos el revólver Vale, aquí vemos que está el cadáver de Maika Y lo tenemos al lado, no hace falta ni registrarlo, lo tenemos al lado Entonces simplemente cambiamos el que tenemos por el de Maika Y ya tenemos el compendio actualizado Y aquí podéis ver la descripción Este viejo revólver de doble acción viste un armazón de acero ennegrecido Y una empuñadura roja y negra de hueso Las palabras, la venganza es mía, fueron grabadas en el cañón Perteneció a Maika Bell Pero ya no lo va a volver a necesitar Tiene una capacidad de munición de 6 balas Y usa munición de revólver normal De alta velocidad, de punta dividida, rápida y explosiva Podéis ver aquí Y si queréis, antes de acabar el vídeo Le podemos echar un vistazo Por si no habíais visitado a Maika O es la primera vez que lo veis muerto De esta forma le podemos echar un vistazo A su cuerpo o su cadáver congelado A ver, si desde aquí se ve bien la cara Aquí podemos ver como ha quedado Maika Después de... Después del final del juego Pues bueno chicos, espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego